Mira villero, ahí va la camioneta roja y enfrente el vehículo oscuro Ya en algún momento se habían dicho cosas de carro a carro, ¿no? Los choferes, los conductores, los responsables Aquí es donde comienzan las imágenes que todos conocemos Y si no las conoces, pues para eso está tu servilleta que te las da a conocer Este toquido de claxo fue la gota que derramó el vaso No, es que si nos ponemos Se lo llevó, mire Ay, no, sí, se le fue No quiero pasar por ahí, señorita Yo no sé en otros lugares, pero en la gran ciudad de México Está prohibido estar tocando claxo así nada más porque quieren, cabrón Pero pues la neta es que siempre se brilla por la gran ausencia de la autoridad Que no hace cumplir la ley Pues eso nada más beneficia a los ñerazos como yo Que pues la neta sí somos un chingo en México En esas imágenes que fueron captadas por la ciudadanía Ahora estamos viendo la ruta de escape desde las cámaras del C4 de la entidad Mira que mucha información como es un hecho que es reciente, güey Y también no es tan nuevo, tan novedoso, ¿no? Pasó en las últimas 24 horas Pero poco a poco ha salido más información Y aunque en un principio se decía que era un montachoque Es un conflicto, ¿no? Entre un ciudadano y un montachoque Pues mira ya después de que tuvieron, detuvieron al señor responsable Conductor de la camioneta roja Que vemos que anda zigzagueando yendo a toda velocidad Intentando escapar Pues se sabe según medios locales Que solamente fue un conflicto Un pequeño problema vial De esos que pasan todo el tiempo En todo el mundo Lo que sí nos sucede todo el tiempo Es el desenlace, ¿no? La noticia que ahora te presento Con las imágenes de esta persecución Y toda la información que hasta ahora se conoce Pero como lo podemos observar en estas imágenes Esta persecución no duró mucho Los policías ya tenían registrado el hecho Le dieron aviso a un motopatrullero Que apenas vio la camioneta Empezó a perseguirla Y a marcarle el alto Y ahí Merito Cuando apenas pasaron el puente Fue detenido Por las autoridades Una vez que vio que ya no había escapatoria Que ya lo tenía bien ensartadote Después de que ya casi se llevaba Entre las llantas A uno que otro cristiano En su camino Decidió detenerse Pero los reporteros Que están por todas partes Captaron estas otras imágenes Desgraciadamente Una situación que pudo resolverse De una manera pacífica Un rozón de lámina en el tránsito Que sucedió Con lo que te cuesta una botella La peda Salía el pedo Pero ninguno de los dos lo vio así Y ahora uno terminó con la vida del otro Esto sucedió en León Guanajuato En Boulevard San Juan Bosco En el video que podemos observar De las cámaras de seguridad de la entidad Vemos como la camioneta va detrás del vehículo Ahí observamos Baja junto con el copiloto Y empieza a encarar al conductor De la camioneta roja De nombre Según la Secretaría de Seguridad De León Guanajuato Honorio Con ese nombre Güey Como no vas a estar bien emperrado Con la perra vida Güey A través de las redes sociales Dieron más información Oficial Al respecto Después de unos cuantos Estates quietos Que le dio El que ahora ya sabemos Se llamaba Israel Se le fue encima Con su vehículo No Sin deberla Ni temerla El ahora difunto Se subió encima del cofre La camioneta zigzagueó Avanzaron varios metros Como se puede observar En las imágenes Desde diferentes puntos de vista Israel cayó Y Honorio Le pasó encima Para huir del lugar Las imágenes posteriores Al incidente Son crudas Y desmonetizables Pero te informo Que un chingo De curiosos Veía la escena Y algunas mujeres Auxiliaban a la pareja Del difunto Que se desvaneció Después de que Los cuerpos de emergencia Le avisaron Que Israel Se había pasado A mejor vida La policía Por su parte Detuvo a honorarios Güey Perdón güey Honorios Es que alguien me debe Güey Perdón Honorios Detuvo a honor En avenida Odolfo López Mateos Después de la persecución En la que Estuvieron involucrados Policías municipales Y de tránsito Medios locales Identificaron A los que hizo Como Israel Guzmán De alrededor De 35 años Padre de familia El perpetrador Como Honorio N De 71 años De edad Quien fue puesto A disposición De la fiscalía ¿No? Y en espera De una purga Que puede ir De 10 a 20 años De prisión Viniero Te lo digo Pues a ti güey Como me lo digo A mí mismo Cuídate Y evita la violencia Porque no lleva A nada más Que desgracia Hasta aquí La información De 9 años ¡Bien! 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 Gracias.